hola amigos como se encuentran hoy estamos en el departamento de la libertad nos hemos venido para la zona de ciudad arce para poderles mostrar una casa que tenemos en venta y unos terrenos también también cabe mencionar que esta es la zona de ciudad obrera está a la par de american park así que acompáñenme a hacer este recorrido y sin más palabras comenzamos la zona de la zona de la ciudad en ese momento amigos hemos llegado al sector donde está la casa la casa está en un pasaje quiero que vean las calles esta calle en específico es un proyecto que está haciendo actualmente la alcaldía donde quieren pavimentar este sector aquí tenemos enfrente la cancha de fútbol donde posteriormente les voy a enseñar unos serrenos que están en venta que eso se lo voy a colocar aquí en la cajita de descripción el precio de esta casa que les voy a mostrar y también los terrenos esta casa que vamos a mostrarles en este momento es una casa que se ha iniciado desde cero está totalmente nueva estos son los terrenos que colindan con esta casa y en ese momento estamos ya por llegar aquí quiero que vean los árboles que tenemos aquí a la par esta sería la casa tiene ventanas francesas pisos nuevos tiene sus propias defensas también y las medidas de este inmuebles son las siguientes 7 metros de ancho por 10 metros de fondo la medida total de todo el inmueble son 70 metros cuadrados este inmueble tiene pisos de cerámica nuevo puertas nuevas techos nuevos todo el cableado eléctrico es totalmente nuevo el cielo falso es nuevo también todo está totalmente nuevo y está en un super precio este inmueble también tenemos servicio de agua del anda energía sistema eléctrico 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 nuevo para el nuevas todo es totalmente nuevo amigos así como lo escuchan aquí lo podemos ver esto sería la sala el comedor en la parte izquierda tenemos dos dormitorios bastante amplios aquí podríamos colocar la sala y el comedor o en este sector puede quedar la cocina también tenemos el patio que está enrejado en la parte de arriba del cielo y tenemos también este sector donde nosotros podemos ver una gran luminosidad por este tragaluz que han hecho las tuberías podemos observar el techo es totalmente nuevo donde está esa puerta aquí no tenemos ventanas solaires cada ventana son francesas tenemos aquí la pila, el área de servicios y aquí tenemos la parte del baño también es un baño totalmente nuevo con su toilet su regadera esta pila es de cemento podemos ver los techos aquí están totalmente nuevos las canaletas aquí estamos ya en el sector del baño podemos ver los pisos también están totalmente nuevos la pared si notan no es ladrillo visto sino que se ha repellado también ese es un gran plus para que no se vea el ladrillo aquí finalizamos esta casa si le ha interesado puede contactarnos al más 503 7293 0197 con el agente inmobiliario joel flores también con mi esposa al más 503 7672 9333 con angie de flores si está interesado en estos inmuebles que vamos a mostrar en este video aquí estamos en el sector de la cancha donde nos hemos venido donde aquí tenemos dos terrenos los dos terrenos que tenemos acá el primero mide 89.40 metros cuadrados tiene 9.06 metros de ancho por 10 metros de fondo y el segundo la medida sería 86.95 metros cuadrados de frente tendría de ancho 8.82 metros por 10 metros de largo aquí estarían dos opciones para que usted pueda construir también su casa si les ha gustado este video no olvide darle me gusta y sobre todo suscríbase a nuestro canal para que puedan ver más contenido sobre las casas que tenemos en venta y sobre todo no olvide darle a la campanita para que cada video que estaremos subiendo en esta semana ustedes puedan seguir viendo más propiedades que estén interesados así que muchas bendiciones gracias y Gracias por ver el video.